Hoy, en El Explicador, el telescopio espacial James Webb reveló imágenes de lo que parece ser un planeta perfectamente habitable a menos de 50 años luz de distancia del Sistema Solar. Además, y en exclusiva para nuestros patreones, el estudio de los remanentes de la explosión de una estrella revela detalles espectaculares de la causa. Al parecer, se trata de un impacto titánico. Escuche y descargue nuestros audios en SoundCloud, Patreon, Spotify, iTunes y Amazon Music. Los detalles aparecen en la descripción de este audio. Gracias.